cómo estáis os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal hoy voy a tratar un tema que me habéis pedido mucho mucho y hace mucho tiempo ya y es las claves para dejar de fumar y este vídeo lo voy a tratar tanto como ex fumador porque yo hace unos 30 años que dejé de fumar así también como terapeuta que durante más de 20 años he ayudado a muchas personas a dejar de fumar así que si eres fumador si estás tratando dejar de fumar y no hay manera por favor sigue en este vídeo bien vamos a comenzar lo primero que quiero que entiendas es que para dejar de fumar hay que querer dejar de fumar parece una obviedad pero esto es así en mi caso hasta que yo no tuve claro que iba a dejar de fumar de forma definitiva lo intenté miles de veces con miles de cosas es decir la claridad mental de que quieres dejar de fumar es el paso primero importante todo lo demás lo vamos a ir solucionando pero tienes que tener claro que si quieres dejar de fumar porque si hay una excusa aunque sea pequeña pulgando por algún lado pues no vas a poder dejar de fumar hay que entender que hay dos hábitos que hay que desintoxicar para dejar de fumar hay una parte física y hay una parte emocional las dos son igual de importantes parece que muchos fumadores tienen más miedo a la parte fisiológica a lo que se llama síndrome de abstinencia o vulgarmente llamado mono es verdad que cuando uno deja de fumar los primeros días al no tener el organismo la nicotina el alquitrán y otras sustancias tóxicas que ha ido metiendo por el cigarro el cuerpo tiene una serie de reacciones vamos a decir nocivas o síndrome de abstinencia entre ellos nerviosismo excesivo ansiedad sudoraciones palpitaciones del corazón etcétera esa parte fisiológica es decir ese estado de síndrome de abstinencia fuerte suele durar unos 10 a 15 días es importante que vayas a tu médico o a un especialista sobre todo si tienes problemas de corazón si tienes problemas de ansiedad si estás tomando pastillas psiquiátricas si tienes algún problema de salud serio no dejas de fumar solo los consejos que yo te voy a dar seguro que te van a ayudar pero es muy importante que puedas tener un control médico sobre todo como digo si tienes algún tipo de problema fisiológico enfermedad crónica bien como decía hay que tener en cuenta ese papel importante que es el mono síndrome de abstinencia que vas a tener como paliar ese mono síndrome de abstinencia obviamente si quitas nicotina el cuerpo va a requerir de nicotina por ello lo que se aconseja es no dejar de fumar de golpe dado que el cuerpo no va a poder soportar esa falta de esas sustancias de golpe y borrazo lo aconsejable es hacerlo con un programa paulatinamente pero en el que te comprometas que vas a hacerlo es decir si sueles fumar por decir una cantidad 20 cigarrillos diarios tienes que hacer un programa en el que cada día o cada dos días vayas bajando la dosis puedes poner dos cigarros menos cada día tres cigarros lo tienes que decidir pero lo que decidas tienes que cumplirlo ok muy bien ya estamos ayudando al cuerpo a que no sufra ese síndrome de una forma tan fuerte aparte de dejar de fumar poquito a poquito date cuenta que tu cuerpo está lleno de toxinas sobre todo tus pulmones necesitas desintoxicarlo hay muchas fórmulas para desintoxicar el cuerpo y muchas plantas muchísimas pero yo en mis libros y mis vídeos siempre recomiendo el sirope de arce de savia dado que es una sustancia que además de que ayuda a desintoxicar también aporta vitaminas y elementos nutrientes necesarios en el momento que decides desintoxicarte como digo es importante buscar una ayuda de desintoxicación sea la de sirope de savia o otras plantas naturales que existen para desintoxicar es decir si dejas de fumar y esas sustancias siguen ahí no hemos logrado nada vale así que es importante la desintoxicación también te va a ayudar en esta desintoxicación los días que te precedan a este proceso comer sano y beber muchísima agua sobre todo esto último el agua es el drenante más importante que hay así que como mínimo debes beber entre 2 y 3 litros diarios para que puedas expulsar todas esas sustancias además en el proceso de desintoxicación es muy importante que hagas meditación yoga relajación para poder paliar mejor esos estados vas a sufrir de nerviosismo de ansiedad porque tu cuerpo va a generar ese estado de estrés por falta de esas sustancias por ello el yoga y la relajación son herramientas obligadamente necesarias bien tenemos más ayudantes si tenemos las flores de bats y la homeopatía la terapia floral del doctor edward bats ha sido un gran ayudante en todas las personas que hemos querido dejar de fumar te voy a poner después de que yo hable un cartelito donde vas a encontrar una mezcla de esencias de las 38 yo he seleccionado unas esencias que suelen ir muy bien para ayudar en el proceso emocional porque aquí vamos a la segunda parte aquí también hay un proceso emocional que equilibrar detrás de todo fumador hay una razón emocional de por qué forma muchos cuando tienen exceso de trabajo o cuando discuten o cuando tienen una impotencia de algo que no pueden lograr fuman por tanto no sólo hay que dejar de fumar y desintoxicarse sino también es importante la parte emocional por tanto si desintoxicamos el cuerpo y trabajamos las emociones podremos lograr con éxito dejar de fumar las esencias que te recomiendo son unas esencias naturales es decir las flores de bats no tienen efectos secundarios y funcionan rápida y muy bien además de estas esencias que te voy a recomendar también te recomiendo que tomes homeopatía homeopatía para las emociones obviamente debías ir a un homeopata que busque tu perfil homeopático pero lo que yo te voy a dar son homeopáticos de emergencia es decir para estados puntuales en este caso para dejar de fumar tienes que buscar entre esas esencias perdón entre esos homeopáticos que yo te voy a poner ahora aquellos que coincidan más con tu estado de acuerdo la homeopatía igual que las flores de bats es medicina energética y no tiene efecto secundario alguno y por último para ayudar en este proceso de transmutación el mantra de los mantras que siempre he recomendado en mis libros y en mis vídeos en la masa dharma pundarika sutra en el momento que decidas dejar de fumar empieza a trabajar con el mantra en la masa dharma pundarika sutra en ese momento que te he dicho antes que busques de relajación de paz a la vez respirando profundamente repite cada día la masa dharma pundarika sutra este es el mantra de los mantras el bisturí de los mantras el limpiador cármico por excelencia por ello en un proceso tan importante como es dejar de fumar sobre todo si llega llevas muchos años pues este mantra te va a ayudar en ese en ese proceso de transmutación de limpieza de cambio y por último dejar de fumar como cualquier cosa la vida es una decisión que tú tomas y te puedo decir que para mí ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida porque mejoré 150 mil por cien en salud me ha ahorrado miles de euros todo todo lo que tiene que ver con el tabaco ha sido para mí un infierno y hoy puedo decir con libertad y tranquilidad que cuando veo alguien fumar me da pena y no tengo ni he tenido deseo nunca es una decisión que tú tienes que tomar como la que yo tomé y esa decisión la tienes que tomar ya y además como ya estamos cerquita del 2020 sería de esas decisiones para el nuevo año muy agradables y muy buenas porque te va a mejorar en salud en economía y emocionalmente bueno ya me voy me despido pero antes no me voy sin deciros que hoy jueves y mañana viernes todavía está abierto el plazo para que te apuntes al curso conviértete en mago curso online tercera promoción del curso online conviértete en mago y última promoción ya no va a haber más por 150 euros y además de regalo te vas a llevar mi último libro que ya está en amazon transforma tu vida con los 72 nombres de dios sólo para los que hagáis la tercera promoción si estás interesado albertolajas arroba gmail.com ahí por cierto si te ha gustado este vídeo y no quieres perderte todos los demás suscríbete y da la campanita para cada vez que yo subo un vídeo youtube te avise gracias 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 y 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